Bueno, como que dice aquí el tema del día de hoy, me voy a escribir en el pizarro en Tampadres, el enunciado Lo voy a poner así Estados de la materia Fuerzas moleculares Ya hemos hablado de De que la maquilla puede estar en forma única o pura O puede estar en combinaciones a las que llamamos mezclas Para poder entenderlo Si no, luego no entendemos Entonces a ver, ¿cuáles son los que llamamos estados de la materia? Comenzaríamos con los Sólidos 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 Luego Podríamos Señalar a los Líquidos 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 Y Vemos que hay un espacio en el que no hay líquido En el que podríamos pensar que tal vez haya aire Y las cosas que no parecen a nadie Les llamamos Gas Es el estado de gas De hecho, cuando preguntamos Porque hay personas que qué es lo que hay en este recipiente Y dicen que es gas Sí, efectivamente acá arriba hay gas Mientras que aquí abajo hay líquido Y vimos que cuando trato de sacar el líquido Lo que sale Y no es el líquido Sino lo que sale Algo que hace Es el gas Y no es casualmente No es el que está aquí arriba Si uno pensara que lo que sale es el gas que está aquí arriba Y abro el La válvula y empieza a salir Uno pensaría que debería disminuir la cantidad de gas Y el espacio debería estar ocupado por el líquido Sin embargo, si yo abro la válvula ¿Qué es lo que sucede? Al pasar el tiempo El líquido Cada vez es menos adentro del recipiente En palabras, ¿qué le pasó al líquido? ¿Qué le pasó al líquido? ¿Qué le pasó al líquido? Se sale De alguna manera deja de ser líquido Se transforma en gas Y entonces este sale A la atmósfera La atmósfera es lo que nos rodea La atmósfera es lo que nos rodea Lo que nos rodea O sea Diríamos que por arriba y hacia los lados Hacia abajo casi nunca A menos que yo haga esto ¿Si? Bien Hay un momento Un poco extenso en el tiempo En el cual estoy completamente rodeado Por gas Onde solamente estoy en contacto con gas Ahora solamente estoy en contacto con un sólido El sólido Bien Pero si yo Repito Hago esto En este instante estoy rodeado por gas Sin embargo Ya vimos que Como definió Galileo Pues todo bravita No te palabras Cae ¿Cómo describió Newton? ¿Cómo? ¿Cómo cae? ¿Hacia dónde cae lo que cae? ¿Te cae? ¿Te cae? Yo ya veo caigo también ¿Cómo cae? ¿Cómo caen las cosas? Vamos a ver esto para que puedas ocupar perfectamente la Gracias La atmósfera La atmósfera es lo que nos rodea y está formada por Por gas ¿Si? La atmósfera es lo que nos rodea Y esta está formada por gas Es Gas Muchos gases Diferentes Si nos vamos a ver que Todo bravita Todo cae Como lo escribió ¿Quién fue? Tanto Galileo Que dice que todo cae A velocidad variable A esa velocidad variable Por lo tanto implica una aceleración La aceleración no varía Es constante Y a esa aceleración De las cosas que caen Se le llama aceleración de gravedad La representamos para la letra G Entonces cuando hablamos de que algo cae O se mueve Rectilíneo Pero no uniformemente Decimos que gravita Y las cosas que gravitan hacia donde caen Eso lo describió Newton Newton Y dijo que es Hacia El centro De En este caso De la Tierra Y lo describió como F subíndice G Ya la hemos escrito F subíndice G Es proporcional A una constante La constante gravitatoria De la cual No la conoció Newton El de N.M.A. dijo que La caída hacia el centro de la Tierra Es provocada por una fuerza que depende de las masas De la masa que cae Hacia la masa más masiva En este caso la de la Tierra Y la fuerza será más grande La magnitud de F Será más grande conforme la distancia entre los dos objetos sea menor. A menor distancia, mayor la fuerza del jalón de la Tierra, de la Tierra masiva, hacia el objeto que gravita. Y juega la evidencia de que la fuerza cada vez es más grande, que cada vez va más rápido, que la velocidad aumenta. Sin embargo, la situación se mantiene bastante en un intervalo más o menos limitado de distancias. Bien. Quizá eso es lo que hace que, finalmente, el líquido esté abajo del gas, y no el gas abajo del líquido. Por más que intente yo poner el líquido por encima del gas, pesa más. Tenemos que, entonces, acudiendo tanto a la masa, decíamos que esta fuerza de caída en general, fuerza de caída en general, relaciona G, la F, que provoca la aceleración, llamada G, que está a punta hacia abajo, depende de G. Para una masa igual, siempre es la misma. Pero si la masa es más grande, a la misma aceleración, ¿cómo es la fuerza? mayor. A la misma aceleración. Esta es constante. G es constante. Quiere decir que si la masa, para masas diferentes, la fuerza tendrá que ser diferente. Si la masa es grande, la fuerza esta será grande. Si la masa es pequeña, la fuerza será pequeña. Y esa fuerza, por cierto, recibe otro nombre. W, no confundir con otras Ws. W es el peso. No es devaluado, no. Ese es otro peso. Ese no se devalúa. Este depende de la masa y de la masa. Entonces, este es el peso. ¿Y el peso cómo es? Pues, el peso es una fuerza, por lo tanto es vectorial. Quiere decir que su masa es su cantidad de materia. La cantidad de materia que los conforma a ustedes. Esa es su masa. Pero su peso depende de la magnitud de su masa, pero la dirección de la aceleración. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Llegan cerca. Llegan cerca. ¿Sí, los dos? ¿Qué sucederá si su compañero y su compañera tienen que jugar caballito? Y el caballito va a ser su compañero. Que tendrías que estar por arriba de ella. Y entonces, tu masa, con la aceleración de gravedad, ejercerá una fuerza o peso sobre tu compañera, la cual sería un poco desagradable para ti. Sin embargo, hay otra manera en la cual podemos hacer algo similar, que la masa, que su compañero esté en contacto con su compañera, donde sea menos desagradable. A ver, avancen sin separar las espaldas, avancen medio paso. Así, avancen. No, 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 avancen, no. No, 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 tú debes avanzar sin separar las espaldas. No, avanza. O sea, separen sus piernas como... ¿Sí se puede? ¿Sí? Tú da un paso y tú medio paso. ¿Quién? ¿Más grande tu paso? ¿Así, así, así? ¿Así, así, así? ¿Estamos? ¿Ahora de espaldas? Sí, no, 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 a ver. Ahí lo detengo. A ver, tú medio paso. Medio paso. Ahí está. Sin miedo, no pasa nada. A primer lugar, un paso grande. El otro pie también, no te va a pasar nada. Ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Magia. No no es magia, es mecánica. Recuerden que el peso es direccional porque es vectorial. Ahí están ejerciendo el mismo peso. Aunque no crean, tienen exactamente el mismo peso. Aunque tienen masas diferentes. A ver si se parece. Esto es una evidencia de la direccionalidad de las fuerzas. Ambas fuerzas estaban cumpliendo con la tercera ley de Newton. La fuerza en un sentido era igual a la fuerza en el otro. En el plano horizontal o en el eje de coordenadas horizontalistas. En el vertical también había una pequeña diferencia, pero las fuerzas diagonales eran equivalentes. Eran iguales. Por eso es que sus compañeros no se fueron hacia un lado o hacia el otro. De hecho, puede llegar a suceder que si tú te quedas completamente vertical, que tú te recargas muy diagonales en tu compañero, podrías llegar a provocar su gravitación. Porque depende no de la masa, depende de la dirección de las fuerzas, en este caso de la fuerza llamada peso. Parabas, estabas ejerciendo un peso hacia la izquierda de ustedes. Tu espalda estaba creciendo un peso sobre la espalda de tu compañero. En ese caso los pesos eran iguales. Por eso se mantuvieron en equilibrio fuerzas iguales. Cuando dos magnitudes son iguales, vectorialmente, no hay ningún desplazamiento y las fuerzas están en equilibrio. Sualmente en ese caso las fuerzas están en equilibrio. Cuando una fuerza es mayor que otra, ya sea en magnitud o en dirección, va a provocar entonces un desplazamiento. Y en ese momento ambas fuerzas no estarán en equilibrio. Entonces el único tenido que podemos encontrar en la actualidad es cuando fuerzas diferentes tienen equivalencia, ya sea en magnitud y o en dirección. Y eso provocará un estado, efectivamente, de reposo, del nuevo índice. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de gases, líquidos y sólidos? Finalmente, el gas va a salir de aquí, ya sea el que está acá arriba o la transformación del líquido al gas, dependiendo de este fenómeno. ¿Por qué las fuerzas son las, como dijo Newton, las responsables de los cambios, cualquier tipo de cambio en el universo? Ya sea un cambio de posición o incluso un cambio de estado. ¿Cómo es posible que un sólido se transforme en líquido? Tiene que ver con la relación de la materia, de la cantidad de materia masa, pero con otra cantidad que también ya, de la cual ya también hemos hablado. Que es, en este caso, la relación masa-volumen-densidad. Esto es, entonces, donde la letra ro, griega, es densidad. También podemos interpretarla como cantidad de materia en un espacio tridimensional, por ejemplo, porque es volumen. A eso le podríamos llamar también, entonces, es densidad o concentración. La concentración es la relación con la cantidad de materia dependiendo del volumen. Aunque no lo veas, mejor te lo leo. Concentración. Entonces, M entre B, la masa entre el volumen, nos da una nueva cantidad, que es la densidad. Me representamos con la letra griega, ro. En español se escribe RHO, y la de la, yo, la nombramos densidad o concentración. Podemos decir que son prácticamente simbólicos. ¿Qué tipo de cantidad es la densidad? Primero, no es una cantidad fundamental, sino que es una cantidad derivada de otras dos cantidades. ¿Cuáles son esas dos cantidades? La masa, y así ves, es como fundamental. Y el volumen, esa es derivada, derivada de la longitud, cuando tenemos estas longitudes perpendiculares. X, Y y Z. Tenemos entonces un espacio tridimensional. Volúmenes entre paréntesis, 3D. Podemos decir que en estas películas que nos van a ser grabados por computadoras, son películas de envolumen. Y ahora en 3D, no, ahora es en volumen. Ahora también hay que estar en 4D, no. Cuando se mueve. O en 5D, cuando vuele. ¿No han visto una película así? Donde de repente empieza a oler horrible. Ponen ahí aspersores de sustancias y eso hace que la sala vuela a más que el público asistente. Entonces, la masa es una cantidad fundamental, el volumen es una cantidad derivada, por lo tanto la densidad es una cantidad derivada. A su vez, tenemos dos tipos de cantidades. La masa es escalar, solamente tiene magnitud. Mientras que la aceleración, la fuerza y el peso son vectoriales y en magnitud y dirección. La densidad. El volumen, ¿qué tipo de cantidad es? ¿Escalar o vectorial? Es escalar. Por lo tanto, la densidad, ¿cómo es? Escalar. No puede ser vectorial. Ninguna de las dos cantidades de las que se deriva es vectorial. Por lo tanto, es una cantidad escalar. Estrictamente escalar. La densidad o concentración. El peso, dijimos, es vectorial y la aceleración de gravedad debe ser vectorial. En otras palabras, la aceleración de gravedad siempre apunta hacia el centro de, en el caso de nosotros, de la Tierra. No hacia arriba ni hacia la derecha. Entonces, ¿el peso hacia dónde se ejerce? Estrictamente hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, sus compañeros estuvieron en equilibrio y no se cajeron. Podríamos cambiar y generalizar el concepto de peso a una fuerza, a la fuerza que se ejerce cuando se produce una aceleración y un poco. ¿Cómo puedo lograr que el líquido se mantenga arriba del gas? No lo ven porque se está moviendo muy rápido. Pero si pudiéramos verlo, veríamos que cuando está acá arriba, el líquido va a estar por arriba del gas. ¿Por qué? En un movimiento circular, lo vamos a ver con detalle más adelante, se produce una aceleración en la dirección del que apunta el radio, del círculo que está describiendo el objeto de detalle. Entonces, cuando está hacia su derecha, el líquido está hacia la derecha. Cuando está hacia su izquierda, el líquido está hacia la izquierda. Se está ejerciendo una aceleración sobre la masa y por lo tanto un peso del objeto que apunta en la dirección del movimiento, en la dirección que apunta el radio en el movimiento. Entonces, esa es una pequeña barrera. Pero, otro hecho es que el gas también a su vez está ejerciendo una presión sobre el líquido. Haga una actividad en su casa de aquí, para mañana. Tomen un vaso, si pueden, le van a seguir por tu casa un tubo, por eso un popote que le sellen bien uno de los extremos, agréguele un líquido, agua puede ser, ponga el líquido en una taza o en un plato, el mismo agua, y tapando la boca del popote o del paso, métanlo en el plato que tiene agua o en la taza que tiene agua. Y ya que esté adentro, sin poner el vaso en la base, en la base del plato, o en el fondo del plato, o de la taza, destapenlo. ¿Qué va a pasar? ¿Se saldría el agua del vaso o del popote? Háganlo, no me lo digan. Probablemente sea cierto lo que están diciendo, que no se va a salir completamente. ¿Por qué? Por la presión del aire que se queda alrededor. Porque el aire que está alrededor está empujando al líquido, está ejerciendo entonces una fuerza que impide que el líquido salga, se desplace del recipiente. Entonces, eso nos lleva entonces a la conclusión de que los gases ejercen una fuerza. ¿En qué dirección ejercen la fuerza? Hoy en día se está ejerciendo sobre la superficie del agua, en la taza o en el plato. Hagan otra actividad. Ese mismo vaso puede ser, lo llenan con agua y le ponen un cartón o un plato de cartón encima. Lo voltean. Ah, antes, pongan la mano sobre el cartón, lo voltean y le tiran la mano. ¿Qué sucede? De preferencia háganlo en el patio, ni aquí, ni en la regadera, porque a veces uno lo hace de manera apropiada, y puede llegarse a derramar el agua. Pero, muy probablemente, el cartón o el plato de cartón se quede pegado en el vaso. ¿Por qué? ¿Porque no se lleva prácticamente? No. Porque el gas no solamente ejerce presión o fuerza vertical hacia abajo, sobre la superficie de cualquier líquido, sino que también ejerce la misma fuerza hacia arriba. y la misma fuerza hacia la derecha y la misma fuerza hacia la izquierda. La misma. Vimos que los líquidos se derraman, fluyen, y los gases también. Por eso, ¿qué hay? ¿Sí? Sale. Lo pueden notar si ustedes sintan un globo y después abren un poco la boquilla, ¿qué va a pasar con el aire que metieron al globo? Va a salir, va a fluir. ¿Qué pasa si le ponen la serrina a un globo y abren la boquilla? No va a salir. Arena, tierra, no va a salir. Aunque sea aunque sea entregado. Los sólidos no fluyen. Ya habíamos dicho que los líquidos y los sólidos, y los gases, perdón, son fluidos. ¿O te fluyen? ¿Bien? Bueno, de hecho, los, una morpida, ¿cómo fluyen? ¿Qué sucede? Hay movimiento, hay una aceleración, y tienen masa. ¿Qué están ejerciendo entonces los fluidos cuando se mueven? Una fuerza. Y esa fuerza es la que hace que el gas que está aquí salga. pero además se crece en dos centímetros. Esa fuerza, esa fuerza, el detalle es que si estamos, esta fuerza de gas, está moviendo, está moviendo, vamos, voy a quitar esta, esta f de aquí. Voy a ponerla, para que no se nos olvide, voy a ponerla acá. una fuerza que apunta hacia la izquierda, también se mueve. Esta fuerza se mueve hacia allá, allá va. ¿Y qué sucede si aquí tengo yo una superficie, una pared? ¿Qué va a pasar? No, simplemente va esa cosa que sea el gas, la cual no veo, se mueve para acá y como hicieron con los cascos, si es materia, debería colisionar, debería chocar, colisionar. Sí lo podemos notar. ¿Sí? ¿Segurada? Voy a aprovechar uno de sus reportes para hacerlo. No soy un globo, me falta mucho para hacer globo, pero puedo hacer esto. ¿Qué sucede? Es más sencillo. Ahí está, está gravitando la hoja. Si le soplo, provoca movimiento. Es la fuerza que está colisionando y está provocando movimiento. Pero es lo mismo que suceda a que suceda a que suceda acá, acá ahorita, en medio, todavía sopla. La mía todavía sopla. ¿Qué es lo que está sucediendo? La fuerza está ubicándose en esta magnitud. ¿Cómo la ha habido? ¿Cómo la ha habido? La dimensión de esta superficie de la hoja. Longitud L1 L2 L1 por L2 que me da ¿Qué me da? El área. ¿Dónde se está aplicando la fuerza? La fuerza se está aplicando sobre el área. Pero fíjense, tiene que ser direccional, tiene que ser vectorial. ¿Qué sucede si en lugar de soplarle yo directamente a la hoja le soplo hacia allá? Este problema se fue dos. Hacia abajo. ¿Qué sucede? Depende de la dirección que va a ser el movimiento. ¿Qué cantidad es? Es una nueva cantidad. ¿Cómo se llama? Presión. Esta es la presión. P. ¿Cómo es? Vectorial. El área no es vectorial, es escalar. La fuerza es vectorial, por lo tanto la presión es vectorial. Y lo más simpático es que se puede verificar con la actividad que el experimento que estoy diciendo que hagan con ese hasta juego de fiesta de niños, poner un vaso, llenarlo con agua, ponerle un cartón, voltearlo y ver ¡Oh! No se cae. Es magia. No, no es magia. Es la presión del aire de la atmósfera que está empujando hacia arriba el cartón. Eso demuestra entonces que hacia dónde ejerce presión un gas en todas las direcciones, en las tres dimensiones. A esta le podemos llamar entonces la presión de los gases de la atmósfera o presionamos. ¿Cuál es la unidad de tensión? Vamos a ver. Regresemos un poco a nuestro rápido análisis de cantidades que hemos estudiado. Las fundamentales son longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundos, cantidades derivadas. La primera es hacia donde vamos, es la velocidad vectorial. La velocidad es, vamos a ponerlo al revés. Masa, masa no es cierto, la distancia, vamos a decir dx, es una longitud. Por lo tanto, la magnitud de la distancia es, mide metros. Bien. Ahora, dx, que es longitud en, del tiempo que es, tengo que decir hacia donde se mueve, para que sea vectorial. Seguirá entonces velocidad y no rapidez. ¿Cuáles son las unidades? Metros entre segundo. Y esto puede ser constante. A eso lo llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Cuando es como la caída, que no es a velocidad constante, es una nueva cantidad. Dado que la velocidad es vectorial, cambia en función del tiempo. Vamos a simplificarlo así. ¿Cuál es la nueva cantidad? Aceleración. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Metros entre segundo cuadrado. Para la fuerza, en la fuerza, ¿cuáles son las unidades? Masa, kilogramos. Aceleración, metros entre segundo cuadrado. También se llama newtons. Por cierto, el símbolo es N mayúscula. El nombre en español se escribe con inúscula, porque no es el apellido. Proviene del apellido de Donizac, pero no es el apellido. Estos son newtons. Newtons, kilogramos por metro entre segundo cuadrado. ¿Cuáles son las unidades del peso? Kilogramos por metros de segundo cuadrado. No es palabra newtons. Mientras que las unidades de masa son kilogramos. Densidad, ¿cuáles son las unidades de densidad? ¿No las pusimos? ¿La unidad de densidad cuál es? Masa, kilogramos. Volumen, metros cúbicos. Esas son las unidades de densidad. Kilogramos entre metros cúbicos. Ok. Depresión, depresión, no depresión. Entonces, fuerzas son newtons o kilogramos metros entre segundo cuadrado. Tenemos la presión. ¿En qué se mide la presión atmosférica? ¿En qué? ¿Quién es ese señor? ¿Quién era ese señor? Las Pascal. Es un señor que estudió los gases. A ver, ¿cuáles son las unidades de presión? Las de fuerza, la de aceleración, la de área. Punto. Esto, ¿cuál es la unidad de fuerza? Newton, a ver, no, a ver, ¿cuáles? Kilogramos, kilogramos por metros entre segundo cuadrado entre o por metro cuadrado. que es la unidad de área. El área está en metros cuadrados porque es L por L que da L cuadrada. L cuadrada sea en metros cuadrados. Kilogramos por ah, caray, ¿ya vieron qué quedó ahí? Kilogramos por metro entre segundo cuadrado por metro cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? aplicar álgebra. No, no, no. Es m a la uno entre m a la dos un cociente de potencias es kilogramos entre metros por segundos al cuadrado. Kilogramos por metros entre segundo cuadrado quizá lo que sea eso, pero es presión. Es la fuerza que se ejerce sobre un área. esto se llama Pascal por Don Blas no el con E no el con Nicolás por Blas Pascal y el símbolo es P A P mayúscula a pascales los pascales son kilogramos entre metro por segundo cuadrado. Ahí está. Ok. Y lo que vemos es que la presión se ejerce entonces en todos sentidos en los gases. ¿Qué pasó? ¿No es nada más sobre metros porque ya se canceló una M? No, me queda aquí. A ver, esto es M a la uno entre M a la dos no M a las dos apenas son las más de la uno no a las dos. metros entre metros cuadrados. Me queda entonces metros abajo arriba sería uno kilogramos por uno entre segundo cuadrado metro. Me queda entonces kilogramos entre metro segundo cuadrado. Arreglando para que se era bonito. Siempre ponemos primero el metro la unidad de longitud y luego la unidad de tiempo. ¿Bien? Ok. Esto es el caso de los gases que son fluidos. Los líquidos se han se fluyen como los gases de hecho los gases toman la forma de recipiente que lo contiene los líquidos también. Entonces se parecen mucho en muchas cosas los líquidos y los gases. También ejercerán una fuerza sobre el área en la que se encuentra. Pues cuando tomaron los globos con los que hicieron los experimentos del examen de la caída pues ¿qué es lo que notaron? Que al agregarle agua el globo se iba inflando y la es decir el agua iba empujando a las paredes del globo en qué dirección? en todas de los años se comporta muy parecido al gas han tenido la oportunidad de ¿a quién le gusta nadar? ¿les gusta hacer rositos? ¿les gusta meterse a lo más profundo? ¿qué siente cuando se meten a lo más profundo? Siento una presión en el pecho en el pecho en los oídos en todos lados ¿usamos snorkel? sí ¿qué sucede cuando se ponen el snorkel en la boca? no, no ahí está no y cuando se meten simplemente 15 centímetros 20 centímetros para que siga el de contra afuera ¿qué sienten cuando intentan jalar aire y llenar sus pulmones con aire? si siente una presión en el pecho ¿sí? ha de ser un fantasma no son las partículas de líquido que me empujan también por todos lados por arriba por lados y por abajo también ¿bien? entonces los líquidos también ejercen esa presión y algo que es más notable es que conforme bajan más sienten esa fuerza que los oprime sería entonces una presión líquidos los líquidos también ejercen entonces una fuerza sobre un área pero es más notable conforme voy estoy a mayor distancia por debajo de mi cero nivel cero de en la columna de agua ¿bien? dicen por ahí a esta presión se le llama este presión a esta presión se le llama presión hidrostática o sea de agua quieta de agua presión y no está el agua no se mueve y sin embargo es que sin la presión solo que no se define o no se calcula con esta relación de fuerza entre agua aunque si se puede estimar en ese sentido en realidad dicen dicen por ahí que y la puse en el grupo de facebook en los comentarios búsquenla por favor ¿ya la encontraron? puse algunas ecuaciones fórmulas funciones ya la encontré ya la encontré ya la encontré no no mentiré estoy muy bien no de momento 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 ya la encontré gracias dice que la presión la presión subíndice h depende de la densidad depende de la gravedad y depende de la profundidad o altura de la columna de agua que está por encima de uno altura recuerden que lo ponemos como height h pongamos tensidad ya está rho g es aceleración de gravedad 9.81 metros entre segundo cuadrado este y la altura h es altura bien ¿cuáles son las unidades de la presión hidrostática? ¿cuáles son las unidades de la presión hidrostática? veamos las unidades de la densidad son kilogramos entre metro cúbico de la aceleración de gravedad metros entre segundo cuadrado y la altura metros metros la altura está en metros ahí está entonces la presión hidrostática sería formalmente kilogramos por metro por metro entre metro cúbico por segundo cuadrado kilogramos por metro por metro entre metro cúbico por segundo cuadrado pues 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 resolvamos esto nos queda kilogramos por metro cuadrado entre metro cúbico por segundo cuadrado fíjense que aquí es muy importante leer apropiadamente la relación de las ecuaciones funciones o fórmulas la relación matemática es kilogramos por metro por metro entre o dividido entre segundo por metro cúbico segundo cuadrado lo mismo deberíamos hacer cuando hablamos de la velocidad son metros entre segundo o kilómetros entre hora lo que es diferente a como la gente lo menciona en el lenguaje coloquial ay voy muy rápido voy a 50 kilómetros por hora si estás a 5 metros de el hemáforo en alto es igual muy rápido pero la velocidad formalmente no es kilómetros por hora como debe ser kilómetros entre hora o metros entre segundo la aceleración metros entre segundo cuadrado la la fuerza kilogramos por metros entre segundo cuadrado la presión kilogramos entre metros por segundo cuadrado la presión atmosférica pascales por cierto un pascales es decir la atmósfera al nivel del mar se considera como una atmósfera terrestre ¿cuánto es en pascales la presión atmosférica? no me contesten ahorita el testigo ¿cuánto es en pascales la presión atmosférica? es decir P Agni P Agni ¿cuánto? ¿cuál es su valor? Regresemos al agua ¿Qué quedó entonces? Kilogramos por metro cuadrado Entre Metro cúbico por segundo cuadrado ¿Qué podemos hacer? ¿Lo ves? Fíjense No importa si lo veo por la Presión estudiada desde los gases Llego al concepto de Pascal O de los líquidos También como fluidos ¿Llegaría a lo mismo? Hay una unidad O una cantidad Única Con la presión de cualquier fluido Metro cuadrado Entre metro cúbico Queda entonces Kilogramos Por metro Entre Mentira Por metro no Kilogramos Entre Metro Por segundo cuadrado Lo mismo Menos palabras Bastantes No importa Si son gases O son líquidos Las fuerzas se comportan Igual Dado que Ambas ejercen El mismo fenómeno Llamado presión El cual medimos El sistema internacional Anipascales Que son Es la fuerza que ejerce Una masa De un kilogramo Entre Un metro Por segundo cuadrado Por segundo cuadrado No confundir No confundir con metro Entre Segundo cuadrado Esto es aceleración Este es el cociente De la presión ¿Qué significa? Tagado Es un metro Por segundo cuadrado Es el cociente De la presión Una forma de salir al paso Pero ¿Cómo entendemos A la presión? Como la fuerza Que se ejerce En una superficie Cualquiera Es muy importante En sus Experimentos De evaluación De la primera evaluación El de La caída libre El casco Los cascos ¿Cómo los dejaron caer? Los cascos De hecho son Semicirculares Semiesféricos Vamos a decir Sería la parte El lápiz El casco Podría ser un casco Tal vez Casi todos los cascos Tienen en común Esta curva O sea Es una Semiesférico Es una Semiesférico Normalmente Están diseñados Para que En el caso De que la gente Colisione su cabeza Con algo Toque con Alguno De los puntos En la otra La protección Que Transmite El movimiento De manera Atomizada Digamos Reducida De manera Multidireccional Va por adentro El material Que absorbe O toma La cantidad De movimiento Que recordamos Que eso es lo que Provoca Que un material Se rebote Como rebote Que la colisión Sea elástica O inelástica Y que finalmente Se genere un daño En el tejido O no se genere Ese daño En el tejido Pero ¿Qué sucede Cuando colisiona El casco Convencional? Va acelerado Si va aumentando Su velocidad Pero si va a velocidad Constante No va acelerado Si va cayendo Si va gravitando Porque va cayendo Cayó de la bicicleta O a lo mejor Saltó Para notar En la Saltar Por encima De los De los defensas Y hacer touchdown Y cayó de cabeza Pues cayó Con esta aceleración De gravedad Entonces si Hay una fuerza Va con una velocidad Final Esa velocidad Final Esa velocidad Final Su producto Por la masa Del jugador O del ciclista Va a ser La magnitud De la P minúscula De la cantidad De movimiento Con la que va A colisionar Con la superficie Ya sea del suelo O del suelo Esto puede ser Más grave En el caso De los jugadores De los jugadores Americanos Cuando colisionan Con obra en la mesa Es muy común Muy común Aquí de hecho No importa Si es a velocidad Constante O a velocidad Variable Finalmente llega Con una velocidad Final La cual cambia En el momento De la colisión A Que valor de velocidad A que valor de velocidad Cambia Cero Deja de moverse Cuando se da la colisión La velocidad es cero ¿Qué sucede entonces? Tenemos aceleraciones Negativas Muy grandes Tenemos entonces Esto implica Fuerzas Muy grandes Manifestándose En el casco ¿Qué otra cantidad Debemos tomar en cuenta Para poder considerar Cuáles pueden ser Las consecuencias De la colisión? ¿No afecta más Un casco Así Al cuello En una colisión Normalmente la cabeza Está unida Al hueco Por medio Del cuello ¿Es cierto? No Son cabezas Solas Fíjate Está El cráneo De la persona Está el cráneo De la persona Aquí adentro Y acá Está unido ¿A qué? A las vértebras Radicales ¿Qué sucede Cuando la fuerza Se ejerce Sobre el casco? Pues esta Puede transmitirse Al cráneo Y a su vez Puede transmitirse A las vértebras Pero evolutivamente Los vertebrados Hemos desarrollado Hemos desarrollado aquí Materiales Que Toman parte De la cantidad De movimiento Un poco de cantidad De movimiento Se queda en la primera Vértebra Otro poco de cantidad De movimiento Se queda en la segunda Vértebra Otro poco se queda En la cantidad De la tercera Vértebra Etcé Bueno Más en el espacio Intervertebral En los meniscos Intervertebrales Sin embargo Si la cantidad De movimiento Es muy grande Puede que El material Biológico Que están hechos Los meniscos No absorba Suficiente Y pueda haber Compresiones Que pueden llegar A colocar Presiones Pero Quedémosnos acá No pensemos todavía En estos daños Pensemos en los daños De acá arriba ¿Cuál es realmente ¿Cuál es realmente El fenómeno Que se está dando Cuando colisiona El casco Por lo que sea? ¿Es La Cantidad de movimiento? ¿Es la aceleración Negativa? ¿Es la fuerza? Es la aceleración Es que es todo Pero también Debemos considerar esto ¿La área? ¿Cuál es El área De contacto? Si es una acera Sería un punto Por lo tanto El área Es extremadamente Pequeña Si la relación Si la presión Es la relación Fuerza Entre áreas ¿Cómo se comparan P1 con P2? Un problema Es que la cabeza Humana Es Sesteroide Vamos a decir Y la colisión Siempre será Solo una pequeña área La presión Ejercida En el punto De contacto Es extremadamente A Aquí está F es más Grande que A Si A Fuera más Grande que F Entonces el valor De P2 Aquí P2 Sería Mucho Menor Que P1 Y la presión Recordemos Que todas Estas cantidades Son vectoriales Nada más Siempre debemos Recordarlo La presión Es uno De los Actores físicos Que más Impacto tiene Y no por la colisión De ese elemento Más Mayor efecto Tiene En el comportamiento De los Sistemas biológicos Sobre todo De los Organismos Y de las Partes De los Organismos ¿Cómo son Las superficies De contacto De locomoción De los Diferentes Organismos Que se No solamente En el Tebrador ¿Dónde Habitan? ¿Y cómo Son Las Superficies De esos Apéndices Locomotoras? ¿Cómo Son ¿Cómo Son Las patas De un Oso Polar? ¿Cómo Son Las patas De una Este De un Caballo O De un Este De un De un Dromedario De un Elefante Entonces Finalmente En el Caso De Tejidos Biológicos Más Más Relevante Que Las Cantidades Velocidad Aceleración Fuerza O Peso Es La Presión La Que Ha Influido Como Fuerza En La Evolución O En La Selección Natural Para La Evolución De Las Caracérdicas De Porque ¿Por qué Los Orangos Tienen Las Formas Que Tienen Una De Las Imágenes Que Les Puse En El Grupo De Facebook El Día De Hoy No Es Una Imagen No Es Una Foto No Es Una Foto Móvil Un Video ¿Qué es Lo Que Se ve En el Video Un A ¿Cuál Es El Principio Fundamental De La Locomocion Aérea O Incluso La Locomocion En Nebios Líquidos Te Artige La Comprensión De Las Propiedades De Los Líquidos Y Los Gases Son Fundamentales Para Comprender El Comportamiento De Los Líquidos Por Ejemplo De La No Importa Cual Soporte Que Se Desplaza Donde Vive En Que Se Fundamenta La Anatomía Del Es Es Igual La Anatomía De Un Cóndor De Los Andes O Un Cóndor De California O Un Zopilote Mexicano A La De Un Colibri La Forma Aunque Todas Son Aves La Forma De Los Apéndices Para El Vuelo Son Diferentes Dependiendo De El Ambiente O Mucho Explota El Organismo Para Sobre Entonces Seguiremos Hablando De Esto En Estos Factores Que Dependen Del Comportamiento De Gases Inquiduos En La Próxima Sesión Ahorita Antes De Que Se Vayan De Que